Acá estamos nuevamente, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El de Gira en Deporteando TV con la cita de siempre de lunes a viernes de doce a doce y treinta y a cualquier hora del día, las veinticuatro horas en nuestras distintas plataformas. Digitales, tecnológicas en YouTube, en Facebook para que vean el acontecer, la actualidad de los equipos del eje cafetero. Con tremendos panelistas el día de hoy, martes veintisiete de abril del año veinte veintiuno, el torneo de ascenso al fútbol colombiano está para alquilar Balcón, Cortulúa tres, Huila uno, Fortaleza tres, Leones uno, Atlético uno, Magdalena uno, y anoche un vibrante partido que vimos a través de la pantalla de Wynn Sports, Deportes Quindío dos, Valledupar uno, o sea que el tema está bastante, pero bastante expectante y motivante este torneo de la B. Jaime, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, usted está en la ciudad de Armenia con el Quindío, corazón mío, ¿cómo va? Don Ruth Belombre, qué placer saludarlo, a Simón también, e igualmente a toda la audiencia de Deporteando TV. Bien, vamos bien, y con el cuadro de Deportes Quindío las cosas también van bien, usted lo dijo, ayer un partido más sufrido de lo normal, pero digamos que tenía que ganarse con cualquier condición que se presentara en la cancha, y así lo hizo el cuadro de Oscar Héctor Quintabani. Duele mucho de gol, sin duda la vida de Virarmando Cambindo pesa mucho en el Quindío, pero se consigue una victoria que es muy importante para seguir soñando con ese primer puesto del grupo B. Sí, ¿qué vamos a hacer, Simón, con estas economías que manejamos tercermundistas? Porque es que el Deportivo Cali sale de batidas para la vecino y su equipo se cae en la zona ofensiva. Y Deportes Quindío tiene que salir de un jugador como Cambindo, que quería llegar a la América, y por ahí de pronto el tema ofensivo se resquebrajo. Bienvenido, Simón. Rubel, ¿qué tal? Un saludo especial para usted, para Jaime y para todos nuestros televidentes. Agustín Palavecino, don Rubel, permítame corregirlo. Agustín Palavecino es el jugador que salió de Cali y que ahora está en River. Y si lo de Cambindo, pues a ver, empezó jugando algunos partidos cuando no estaba Adrián Ramos, cuando había pocos jugadores en esa zona ofensiva, hizo un par de goles con el conjunto de América, pero cuando llegaron los dueños del puesto, pues le tocó hacer fila. Y lastimosamente, el Quindío se vio perjudicado en ese momento porque la verdad le ha costado mucho el gol. Por ahí ha aparecido a veces, don Jaime me corrige si estoy equivocado, Miguel España salvando... Wilson, Wilson. Wilson, España salvando por ahí la papeleta en algunos partidos. Pero la verdad es que el Quindío sí ha sufrido mucho la ausencia de un goleador como Cambindo. Pero querido Jaime, ¿cómo están las cosas en esta categoría primera B? ¿Cuántos partidos van esos cuadrangulares? ¿Qué posibilidades le vio al Quindío? ¿Cómo lo ves futbolísticamente? Rubel, es un equipo sólido. Van dos juegos apenas de los cuadrangulares de esos cuadrangulares semifinales. Van dos partidos. El segundo fue el de la noche de ayer. Quindío es líder. Tiene cuatro unidades. Valledupar, que fue el equipo que enfrentó ayer, tiene tres, es el segundo. El tercero es Unión Magdalena, que viene de dos empates. Empató con Quindío de local en la primera presentación y en la segunda empató con Atlético en Cali. Tiene dos unidades. Y el Atlético de Cali, el equipo de Giovanni Hernández, es el último de este grupo con una unidad. Además, Atlético será el equipo que enfrente el deporte de Quindío este próximo jueves. ¿Cómo veo al Quindío? Yo lo veo bien, pero es muy difícil, Rubel, que un equipo con tanta carencia de gol gane los partidos sin tanto sufrimiento. Es que lo sufre Quindío. No en la parte defensiva, porque el comportamiento defensivo de Quindío es muy bueno. Es un equipo muy estable. Ahorita viene utilizando mejor una nómina de cinco defensas, tres centrales, dos aleros, llamen los extremos o llamen los defensas laterales. Y eso se ve bien en Quindío. Lo atacan muy poco. Ayer el gol llegó inclusive más por un error de Quindío que por una propia virtud de Valledupar, sin decir que sea mal equipo, ni mucho menos. Pero va a ser sufrido, va a ser muy sufrido lo que Quindío consiga a Rubel y Simón, porque sin duda, para usted ser un campeón de una liga, llámese como se llame. Y en el país que quiera, tiene que tener un referente de gol. Y en ese momento Quindío no lo encuentra. Ayer los dos goles fueron de Chavera, que es lateral derecho, y terminó convertido en un extremo por derecha atacando. Entonces Chavera es la solución de gol hoy de Quindío. Tres goles en dos partidos, pero sigue siendo un lateral derecho. Entonces va a sufrir mucho el deporte Quindío para concretar algunas opciones más, digamos, con más posibilidad de ganar el grupo sin tanto sufrir. Pero Jaime, es que de esa reflexión suya me sale la siguiente situación, el siguiente concepto. Y es que después de finales, fácil no hay nada. Partidos para decir que es el paraíso, que es el placer, no, porque igual son instancias definitivas. Cada uno se juega lo suyo. Y Quindío viene de marcar tres goles en los últimos dos partidos. El empate en la jornada pasada, en una plaza hostil, difícil como Santa Marta, estaba ganando la mayoría del partido. Y ayer gana un compromiso duro porque es propio de finales. Pero también Jaime hace esa reflexión y Simón, es que son finales. Y yo lo aprendo el que sabe. Y a Alexis García no me canso de admirarlo porque es que es de los pocos técnicos que así marque su equipo, un conjunto, su conjunto. Un gol al minuto uno con ese suficiente para ganar. Entonces también hay que darle esa lectura de que no van a estar resultados muy bollantes con goleadas, pero se puede ganar dos por uno como ayer gana el Deporte de Quindío. Jaime Simón. Sí, Rosbel, antes de que entre Simón con su concepto y saludamos al joven Matías, que para variar llegó tarde, pero bueno. Mire, Rosbel, aquí hay que reconocer el trabajo del profesor Oscar Héctor Quintabani, que es el que se está rebuscando de alguna manera solucionar los problemas. Los técnicos están para eso, para buscar soluciones y tácticamente Oscar Héctor Quintabani ha encontrado la solución para poder solventar esa falta de gol que tiene el Deporte de Quindío. Ahí me le quito el sombrero y todos mis respetos por lo que usted dice. Hay técnicos de fútbol que saben ganar así, saben ganar sufriendo, saben acomodarse la situación. Y en este caso, pues Oscar Héctor Quintabani ha demostrado que es así. Sí, Jaime y Rosbel, es que además Quintabani ha demostrado en varias ocasiones y me voy a ejemplos puntuales. Deportivo Pasto, campeón. Cortuloa llegó a Copa Libertadores en ese año en el que ser primera mitad de semestre le daba ese cupo. Y lo que quiero decir con esto es que sabe administrar con poco, sabe hacer mucho con poco porque no eran planteles de rotulantes figuras. Entonces, digamos que Quintabani tiene experiencia de esto, en saber echar mano de los planteles cortos, saber manejar los jugadores y aquí ha demostrado que ha tenido esa habilidad. Digamos, en el primer semestre le costó un poquito, no se cumplió el objetivo que era, pero digamos que ahora está demostrando que puede el Quindío llegar a pelear ese título de este primer semestre de 2021 y por qué no llegar al ascenso. Y por qué, Matías, uno no cree y Quintabani no juega, pero es determinante la experiencia, el polvo a tierra, manejar a sus muchachos jóvenes o una nómina combinada entre experiencia y juventud. Y Quintabani es un técnico del país de pantalón largo, ¿no? Muchachos, ¿cómo les va? Un saludo para todos. Primero voy a decir que la victoria de Deportes Quindío ayer era clave y fundamental. Les digo que ese gol lo grité. Yo lo celebré. Sí, sí, lo celebré mucho. Le va a servir mucho en la parte anímica para adelante ahora, porque viste cuando a veces vos venís de un par de temporadas, ¿sabés qué al perdera le pasaba? Donde pensás que todo lo que te pasa es como producto de una mala suerte de pronto, ¿no es? Entonces, si esto meter un gol en el último minuto, decís, y quizás esta vez la suerte está de nuestro lado, eso va a ayudar. Quindío tiene todas las armas para salir adelante. Quintabani, obviamente, es un buen técnico. Tiene la experiencia del torneo anterior. Yo creo que no lo había hecho mal el torneo anterior. Y con esa victoria se pone ahí a mandar en el grupo, me parece a mí. Y a mí me parece que, obviamente, muchachos, lo que hay que conseguir, creo que es un poco con lo que decía Jaime, lo que hay que conseguir en esta etapa del torneo de la segunda división es conseguir las maneras de ganar. ¿Sí? Es hacer lo posible y conseguir las maneras de ganar más allá de las formas. Tenés que empezar a buscar las maneras de ganar, porque así se juega. Mucha presión en esta parte final del torneo, es una cosa impresionante, más para equipos como Quindío, Magdalena. Te diría que hasta Huila juega relajado porque ya ganó y porque tampoco tiene una carga de tantos años en la segunda división. Pero estos dos equipos tradicionales, entonces es una excelente victoria y que tengan un tipo experimentado en el banco. Y jugadores experimentados en la cancha sirven. Y querido Jaime, para escuchar su última importante apreciación al respecto, es que la jerarquía es ese intangible que muchas veces no se ve, pero que se siente y se lo demuestro de otra forma. Yo aquí en este remate le veo jerarquía. Comienza perdiendo un partido, no es fácil, porque son instancias muy complejas, porque se dubita en la zona posterior y porque como que también como los buenos caballos de carreras de atrás hacia adelante para revertir el resultado, Jaime. Hombre, Rudel, sí, y es cierto lo que Matías dice. Aquí lo que va a destacar es ese envío anímico que necesitan los equipos que usted dice jerarquía tienen en instancias como estas. Quindío tiene que demostrar que es un grande, porque Quindío es grande en la vea. Más que esto de la jerarquía, tenía la oportunidad de hablar en estos días con alguien y me decían, ¿es jerarquía o tradición? Mire, Quindío es tradicional en el fútbol colombiano. Quindío no le puede tirar la camiseta a Nacional, no se la puede tirar a América, no se la puede tirar a Millonarios en la primera división. Pero Quindío, para ser el equipo de la segunda división, ¿quién es Quindío? Con la tradición que tiene, sí es jerarca. Entonces Quindío tiene que tirarle la camiseta por encima a Valledupar, al mismo Atlético, a otros equipos. Tal vez con unión Magdalena está mano a mano. Pero en la segunda división, Quindío es el de la obligación y la ha cumplido. Rubel, mire, Matías dijo algo que es cierto, no es fácil esta instancia. Y no importan mucho las formas de cómo se consiga, pero hay que conseguir sumar los puntos posibles donde sea, tanto de visitante como de local. Ayer Quindío lo hizo muy bien en ese sentido. Adolece del gol, pero encontró dos goles en un partido. Entonces, de alguna manera, Quindío está demostrando que tiene que luchar y está demostrando cómo luchar. Vendir y mostrar resultados es ganar y es lo que se vale en esta instancia del término de ascenso. La primera pausa acá en de gira. Ya volvemos. Con tu aporte, haremos más. Construiremos nuevos accesos viales para mejorar la movilidad. Más escenarios y escuelas deportivas para nuestros niños y jóvenes. Ofreceremos una educación de calidad y más servicios de salud para todos los pereiranos. Aprovecha y paga tus impuestos con un 10% de descuento hasta el 31 de mayo y un 5% adicional en el impuesto peredial si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020. Para Industria y Comercio debes estar al día hasta el 31 de diciembre de 2020. Infórmate en tributario.pereira.gov.co Regresa el barco al party este 30 de abril a las 7 y 30 de la noche. Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Cristal te traen a... Si he sido libre He decidido Y Johnny Rivera Antes de ti no hay antes Es muy fácil Comprá Aguardiente Cristal y Ron Viejo de Caldas en los puntos autorizados y obtienes tu pin de acceso Barco al party Disfruta de este Barco al party con los que saben El exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohibida la venta a menores de edad En Estados Unidos ya se encuentran disponibles nuestros productos Maracaná Empresa Pereirana gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Pereira Exporté y ahora el mundo es mi nuevo cliente Hoy mi marca se hizo internacional y eso me hace más empresario que nunca Hola Mi nombre es David Lemus Jugador de Encecaldas Le quiero decir a todos los malecineños que están tomando la mejor agua del mundo Así que le invito a que paguen sus facturas porque están pagando por un muy buen producto Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos creando y participando en redes y otras formas de interacción Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Bioservicios Servicios que dan vida a sus ambientes Celebra sus 20 años de trayectoria Brindando servicios de aseo institucional Doméstico Mantenimiento Y zonas verdes Bioservicios 20 años dando vida a sus ambientes Calle 65A Número 23B122 Teléfono 887-5120 A Inca Seguridad y Protección Limitada Protegemos Bien Estamos presentes 24 horas 7 días a la semana Todo el año Donde se nos solicite Generando confianza Gracias a la cual Nuestros clientes disfrutan Tranquilidad Y seguridad El mundo necesita cada vez más protección Con A Inca Seguridad y Protección Limitada Todo el mundo está bien protegido siempre Si ya eres parte de Jóvenes en Acción Recuerda reclamar oportunamente tu incentivo Y si necesitas ayuda Puedes acercarte a las oficinas Ubicadas en el edificio administrativo El Hago Donde siempre hará personal Para atenderte oportunamente El cannabis medicinal ha sido para mí Una excelente alternativa Para un problema crónico Que no había logrado solucionar Somos Serenia La primera clínica de cuidado integrado Con cannabis medicinal Estamos listos para cambiar vidas Llama gratis desde tu celular Al numeral 963 Vigilado Super Salud Soy el profesor Eduardo Lara Técnico de Once Caldas Quiero invitar a todos los manizaleños A tomar el agua de manizales Es el mejor agua del país Disfrutémosla Y es calidad de vida Retornamos a Enlegir Acá en Deporteando TV Porque Pereira Y la ciudad de Armenia Manizales no Va a ser sede de los partidos Importantes de nuestro Valorantía Nacional Y también un compromiso De carácter internacional Yo no sé si será uno muy crítico O muy radical Pero la misma zozobra Que se vive en Armenia Pereira Se vive en Manizales Por la cantidad Afectados por la situación De COVID-19 Que no podemos obviar Una realidad De la que no se sustrae El tema deportivo Pero con todo y ello Pereira y Armenia Buenos anfitriones Prestan sus escenarios deportivos Para que se realicen Los compromisos De los que ya van a hablar Matías y Simón La particularidad de eso Con Manizales es esa Aquí quedamos rezagados En todo Aquí somos muertos Del miedo para todo El año pasado Comienzando El 2020 Preolímpico en Armenia Preolímpico en Pereira Preolímpico en Bucaramanga Porque nuestros dirigenticos De peso pluma Poco gestionan Y se detienen en nimiedades Y va a haber un Preolímpico De voleibol Y extrañamente Cuando no ganó Un candidato de turno Que estaba por ahí Firme en las encuestas Entonces tumbaron Esa estantería Por eso definitivamente En Colombia No sé si sucede en Argentina O en otras plazas Creo que sí Los deportistas Están por encima De la calidad De nuestros mediocres Y modestos dirigentes Compañeros Entonces hablemos De Pereira y Armenia ¿Cómo se des De los partidos Que se vienen? Bueno, Ruth Para empezar Digamos que La impresión Que se llevó A Atlético Nacional De lo que fue Su partido De Copa Libertadores Contra la Católica Aquí en Pereira Pues se fueron contentos Digamos Empezando por el precio Del estadio Diez millones De pesos menos Segundo Por la ciudad La verdad Estaban muy contentos El tema logístico Se les facilitó mucho Y también Pues digamos La calidad De la grama Y el talante Del estadio También Digamos Eso les Les Los dejó muy contentos Digamos A la gente de Nacional Y por ende Equidad Que es otro equipo Organizado Que entiendo Que su presidente Tiene algunos Es de aquí O la familia Bueno, no sé Pero tiene algún arraigo Con la ciudad Pues prefirió también Buscar de primera intención El estadio Hernán Ramírez Villegas Ante la imposibilidad Que puso Claudio López En Bogotá Y Armenia Que es otro estadio También Que está acostumbrado A recibir eventos grandes Eventos importantes El suramericano 2005 La Copa América 2001 Y bueno Ahora Santa Fe Prefiere Jugar en Armenia Que en Manizales O Pereira Que es otro gran estadio Que va a recibir La Copa Libertadores Matías Yo para agregar El estadio Hernán Ramírez Villegas Aparte Cumple rápidamente Con todos los requisitos Que Necesita la Conbebol No es menor No es menor Tiene un aeropuerto Abierto Para cualquier lugar Es internacional Como hizo el equipo chileno Que se fue de acá Directo para Chile Después de enfrentar Al Atlético Nacional Simón ya habló De las bondades De lo que son Los estadios En cuanto a grama Y presentación Eso ya Y el aeropuerto Pereira está cerca Del estadio La hotelería es buena Digamos que Tienen muchas facilidades Los equipos Del fútbol colombiano Para venir Y me parece Muy inteligente Ágil Lo que ha hecho La CORDEP Y las autoridades De Pereira De aceptar A dos equipos Que encima No le van a traer Ningún problema De aglomeración De hincha Ni ninguna Situación extra Como por ejemplo La equidad Que va a venir A jugar tranquilamente Que ya dijo Su presidente Que seguramente El partido Con Lanús De Copa Sudamericana Lo hagan acá Y que si tienen Quiso posicionar Que hizo posicionar Para estas cosas Muchachos De todos los equipos A tener A tener el contacto A saber A saber Que es lo que se requiere Que quiere la Convebol Que le gusta A la gente internacional Cómo tratar A los equipos Entonces es una experiencia Ganada Que hoy Da sus frutos Da sus frutos Y a los equipos No es un problema De venir a jugar acá Sino que es una solución Eso es algo Es un servicio Que ofrece el ex cafetero Me parece excelente Y les confieso Que es retroceder ¿Por qué retroceder? Uno no puede obviar Que aparte de La Copa Libertadores Ganada en el año 2004 Y una final en Manizales Es un privilegio No solamente Para una región Sino para todo un país En el año 2001 No sé si Matías Lo recuerda Si uno estaba muy pequeño En la final De la Copa América Fue en Bogotá Pero aquí hubo Partidos maravillosos Aquí jugó Brasil Aquí jugó Colombia El puntillazo en Manizales Roosevelt ¿Cómo? El puntillazo en Manizales De Honduras a Brasil Estaba diciendo eso Y le refuerzo su argumento Con que La final del Sub-20 2005 Fue en Manizales El técnico Era Eduardo Lara Y el campeón Fue en Colombia En el año 2011 Fue el Mundial Sub-20 En Colombia Y Manizales Vinieron selecciones La selección de España Con Isco Con Lopetegui Una cantidad de jugadores Entonces Van cayendo Dirigentes Peso pluma A manejar este tema En la comarca Y en lugar de avanzar Se retrocede Entonces Ve uno Con desdén Y con tristeza El año pasado El Proolímpico De fútbol El estadio de Armenia Lleno El de Pereira Lleno Porque fuimos Al partido En Pereira Creo que fue Fue contra Ecuador De esta selección Colombia Y la verdad Que Da envidia Porque ese ambiente Es distinto Los que hemos estado En partidos En Barranquilla En Bogotá Que privilegio Ver la casa De la selección Y definitivamente Esas cosas Son buenas Pero bueno Ojalá le vaya bien A la ciudad de Pereira Y a la ciudad de Armenia Porque recordemos Que entonces En Armenia Será Deportes Equidad Frente Aragua Y Santa Fe Fluminense Un tremendo partido Compañeros Para ir a la siguiente pausa Tengo una duda A ver si Simón Me la puede aclarar O por ahí vos Rusbel Perdóname Entiendo Por ahora Han pedido De un solo De un solo partido Yo Al principio Entendía Que en Armenia Le prestaban A Santa Fe El estadio Para el evento Internacional Más no para la Liga Eso sigue igual Tienen conocimiento Me disculpan Yo no sé Si solo va a ser Fluminense o la Liga Porque si a la Liga Si a la Liga No No se lo No se lo Prestaran Eh Eh Pues Pereira Vuelve a ser una opción Para que Santa Fe Pueda jugar De local Contra el Junior Que no está definido Donde va a jugar De local Santa Fe Contra el Junior Por Liga Por ahora está claro El partido Millonarios Eh América Va en la ciudad De Ibagué El partido Entre La equidad De Aragua Va en Pereira Si Y el partido Entre Santa Fe Y Fluminense Va en la ciudad De Armenia La última pausa Acá y volvemos En Deporteando TV Tengo una invitación A todos aquellos Que se encuentren En la calle En este momento Que el urbano Tiene las puertas abiertas Para recibir a toda la gente Que quiera llegar Hasta Casa de la Granja Aprovechen las oportunidades Que son muy buenas oportunidades Agradecimientos Al señor alcalde Por darnos la oportunidad A nosotros De salir adelante Y también A todos los que estén dispuestos Que tengan las ganas De salir adelante De rehabilitarse Aquí los esperamos La Cámara de Comercio de Pereira Me ha brindado Acompañamiento permanente Durante este proceso De la pandemia Brindándome capacitaciones En todas las áreas Que ayudan a fortalecer Mi empresa Generé empleos Con mi nueva empresa Gracias al acompañamiento De la Cámara de Comercio de Pereira Luchar contra viento Y marea Para crear mi empresa Me hizo más empresaria Que nunca Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad Y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando En redes Y otras formas De interacción Estamos dispuestos A formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialogen con una amplia Comunidad Nacional E internacional Universidad Tecnológica De Pereira Un mundo De inagotables Experiencias El cannabis medicinal Ha sido para mí Una excelente alternativa Para un problema crónico Que no había logrado Solucionar Somos Serenia La primera clínica De cuidado integrado Con cannabis medicinal Estamos listos Para cambiar vidas Llama gratis Desde tu celular Al numeral 963 Vigilado Notas de esquina El libro de Raúl Quijano Posada De venta en la carrera séptima 2641 O pídalo Al 317-762-3923 Notas de esquina El libro El uniforme bailaba Al ritmo de sus gambetas Y unos cuadros 41 Cubrían sus pies Número 38 Mientras pedazos de periódico Llenaban la diferencia En el Mall San Pablo Vía Pereira Armenia Kilómetro 5 Está Master Café Deportes y bebidas Para pasar los mejores momentos Disfrutando de los eventos deportivos Del mundo En pantalla gigante Y con la mejor atención Y música en vivo Regresa el barto al party Este 30 de abril A las 7 y 30 de la noche Ron viejo de caldas Y aguardiente cristal Te traen a Si es si un vive He decidido Y Johnny Rivera Antes de ti no hay antes Es muy fácil Comprar aguardiente cristal Y ron viejo de caldas En los puntos autorizados Y obtienes tu pin de acceso Barto al party Disfruta de este barto al party Con los que saben El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohibida la venta a menores de edad Invertir en Pereira Es un gran negocio Por sus incentivos Y su excelente capital humano Eso fue lo que hizo que para mi Como venezolano Como migrante Refugiado Buscara en esta ciudad Una oportunidad laboral Tengo un trabajo digno En una empresa internacional Gracias a la gestión De la Cámara de Comercio De Pereira Bioservicios Servicios que dan vida A sus ambientes Celebra sus 20 años De trayectoria Brindando servicios De aseo institucional Doméstico Mantenimiento Y zonas verdes Bioservicios 20 años dando vida A sus ambientes Calle 65A Número 23B122 Teléfono 887-5120 Hola soy Gerardo Ortiz Portero de Lonce Caldas Y quiero felicitar A toda la ciudadanía De Manizales Porque toma La mejor agua del mundo Agua de Manizales Lo invito A que paguemos Toda nuestra factura Porque lo bueno se paga Bueno compañeros Dos temas de palpitante Actualidad Muy importantes Como siempre Los empapamos A nuestros queridos Televidentes A quienes les agradecemos Siempre su deferencia Su amabilidad En redes sociales Por comentar Por compartir Este ya muy visto Programa De la región Para el mundo Que es por los lados Del Deportivo Pereira Que novedades hay compañeros Días Muchachos Ninguna Ninguna Pues entiendo Que en un medio Vamos a decirlo En En el de Tuto Te venían conversaciones Con el presidente De Independiente Medellín Explicando que Castrillón Se iba a quedar Más tiempo En la ciudad de Pereira Si eso Pues le tengo que creer Al presidente Independiente Medellín Es una excelente noticia Para el Deportivo Pereira Si desde ya Tiene asegurado Que Castrillón Se queda Y que ellos No tienen interés Tampoco Por Harlen Castillo Que Medellín No tiene interés Por Harlen Castillo Hay 7 millones Hay 7 millones de clubes En el mundo Aparte de Medellín De repente puede haber otro Pero en principio Ellos dicen que no Por ese lado Y que Castrillón Se quedaría En Pereira Lo cual Si eso es verdad Y se puede confirmar Lo antes posible Sería una tranquilidad Para Alexis Para el Pereira Un jugador Que sabemos Que le ha dado mucho Que puede dar más Y un hueco Que no hay que cubrir Si Decía Decía también Alexis Márquez Que el tema De lo de Castrillón Era que había Una cláusula De rescisión Del préstamo Que era alta Y que digamos Los equipos de Colombia No están para Para gastar Pero Medellín Si se lo llevo A gratis Si quiere Ah bueno No sé Eso era lo que decía No, no Es verdad Lo que voy a decir Es de todos los demás equipos Pero Medellín Entiendo que si Si tiene la cláusula De venga para acá Otra vez Bueno En todo caso Sin tener que pagar Ese dinero Que hoy se hizo Obviamente En todo caso Digamos que los equipos De Colombia No están para Gastar el dinero Porque si Está cubierto Si, exacto Y también Digamos que Yo iba a decir algo Que Castrillón En Medellín Sería un jugador Más del montón Sería un Jugador que Digamos No No causaría diferencia No generaría diferencia En Medellín Mientras que aquí Sí, sí Me imagino que Que el chico Después de estar En Medellín En Bucaramanga Dos años Sin poder jugar Querrá aprovechar Esta oportunidad De consolidarse Aquí en Deportivo Pereira Bueno Y cómo cayó En la ciudad de Pereira A propósito En la tercera fase La ronda De clasificación De la Copa Colombia O la Copa Del Play Porque ya se conocen Rivales Pereira Arrancará de local Frente a Boca Juniors En el mes de julio Concretamente el 28 Y el 11 Caldas Frente Independiente Medellín El 11 Caldas Comenzará De local Y terminará De visitante Se tiene en cuenta La campaña anterior Del torneo pasado Y Medellín Es el actual campeón De la Copa Colombia Es un rival muy duro Porque Medellín Es un equipo Acostumbrado a competir Mientras que Lo del Deportivo Pereira Con Boca Juniors De Cali ¿Cómo la ven? No, yo creo que Es un Dale, Samuel Dale No, Antique Creo que cayó igual Creo que es un rival Digamos De los que El Deportivo Pereira Estaba acostumbrado A enfrentar En la primera ronda Cuando estaba en la B Equipos como Tigres Como Atlético Como Boca Son nueve rivales Digamos que el Pereira No debería sufrir Para poder vencer En la Copa Águila Y mucho menos Digamos ahora Que ya está En la primera división Que debería marcar Con sus jugadores Y con su Con su cuerpo técnico Una diferencia Ante un equipo Como Cali Como Boca Juniors De Cali Y de la B Claro Es un Nadie le dio mucha bola Perdón Roosevelt Es un rival para pasar Como para aspirar Para pasar Toca primero Incluso Como es el principio Después de tres meses Sin jugar Incluso podés Dar la oportunidad A jugadores Que vayan ganando Fútbol Mientras empezás La Liga Es interesante Es interesante También para pasar Y ver qué pasa Pero yo Insisto siempre El objetivo El objetivo del Pereira No se me No se me vayan Para otro lado Si puede avanzar En la Copa Buenísimo Para partidos Para que tengan Fútbol Otros jugadores Pero el objetivo del Pereira Va a ser Otra vez Salvar la categoría Sí Jugador Uno Porque se detiene Ahora Sí Heriberto Izquierdo En Inglaterra Jormann En Argentina Y otros más Pero sus jugadores Salieron jueves ahí De la Copa Ciudad Pereira De la Copa La Patria Del torneo De Villamaría Aquí cerca De la capital Caldense Entonces Es la oportunidad Para que muchos Yo siempre le hago Una lectura A la Copa Colombia Cuando un jugador Le da una oportunidad Y es para que Haga quedar bien Mal al técnico Diga Proje Vea que tengo Nivel Para jugar La Liga Porque He mostrado Condiciones O no Muchachos Sí Digamos Que Se han visto Casos Se han visto Casos Importantes Me acuerdo Mucho En el 2011 2012 Deportivo Cali Contra Itagüí En ese momento Que estuvo Muy cerca Itagüí Que en ese momento Era un equipo De la B Que ascendió El año Después A la primera división De clasificar En ese momento Una Copa Suramericana Pero digamos Que son casos Puntuales Porque de resto Muchos equipos Incluso los grandes Aprovechan esto Para darle Jogueo A los jugadores Que vienen Sin ritmo O para que Debuten Muchos Jugadores También Para que Se vayan Tomando Confianza Sí ¿Qué tantos Jugadores Uno podría contar En qué proporción Y cómo creen Que se va a manejar El tema Ahora la categoría Primera C De los equipos De grupo Colombiano También apostarán A la categoría Primera C O serán Clubes Satélite Por ejemplo Acá En Manizales Ya hay varios Equipos Confirmados Formadores Que lo dirige Ferri Marín Matías Fútbol Club Que lo dirige Jaime Giraldo Y el equipo De Chinchiná Que lo va a dirigir Juan Carlos Bedoya Ya hay equipos Confirmados En Pereira Porque le tengo Otro equipo Por acá está El nombre Del Club Tigres Del Quindío Que va a conformar El conjunto De la categoría Primera C Que espera En el mes de mayo Debutar En este campeonato Compañeros En Pereira Ya hay Matías No que yo sepa Apuntados Para la primera C Debería haber Al momento No Deberá Haber alguno Pero el que más fuerza Ha hecho Por lo que significa Obviamente El apellido Escobar Que está El hijo de Arpidio ¿No? Andrés Acá tuvimos a A David Que va a trabajar En prensa En ese equipo De Atlético Cartago No es No es Estrictamente De acá Pero es como Si fuera acá Porque tiene Mucha Mucho arraigo Y hay mucha Hay mucha gente De los clubes De acá Que están Digamos Acercados A ese proyecto Atlético Cartago Yo creo Que pues Si los equipos Del fútbol Colombiano No miran La primera C Están equivocados Están muy Equivocados Una cosa es Esa división De poder Entre y mayores Y fútbol Y otra cosa es Vos Estar atento A lo que va a ser Una primera C Que creo que Le va a dar Muchas opciones Más al fútbol Colombiano Lo tenés que hacer Seguramente Directa O indirectamente Roswell Haya Intromisión De los equipos Grandes En algún equipo De la primera C Para desarrollo Seguramente Nos alegra mucho La recuperación De Juan Carlos Senado Salió de COVID-19 Él dice que esto es serio Estuvo 12 días En la clínica Santa Sofía De Manizales Pronto a recuperación Para él Compañeros Feliz tarde La última Antes de despedir Del tema De primera C Entiendo que Va a estar La selección Dos quebradas Va a estar Otro equipo De Santa Rosa Y uno de Arabia Digamos aquí De Rizaralda Cerca Pero no tengo Confirmado si van a estar Pero sé que están Trabajando para estar En esta primera C Y acá en Deporteando Seguramente Los empaparemos De los equipos Del eje cafetero De Quindío Caldas Y de Saralda Que estarán En ese campeonato Promocional Del fútbol colombiano Y hablaremos mañana Del torneo De femenino Porque Caldas Disputa pentagonal Frente a Casanare Cundinamarca Frente a Valle En el municipio De Mosquera Departamento De Cundinamarca Para todos Una feliz tarde Que estén bien Chao Subtitulado